Hola amigos, bienvenidos a esta clase introductoria de lo que será nuestro curso Trauma desde el servicio de urgencia. Les recuerdo que la fecha de inicio es el lunes 6 de agosto y la verdad es que como equipo estamos bastante entusiasmados en generar este curso y en armar este curso en torno al trauma, básicamente porque creemos que es una oportunidad real de generar cambios de conducta. Nuestra idea es tratar de entregarles datos teóricos pero también prácticos para que entiendan cómo se maneja y por qué se maneja el paciente politraumatizado de esa manera. El trauma en Chile y probablemente en muchas otras partes de Sudamérica y el mundo es complejo. Y la complejidad aparte porque no hay un especialista, no hay una entidad médica que tome el trauma como propio y que sea capaz de manejar el paciente como corresponde. Y ojo que esto no es con ánimo de insultar absolutamente a nadie. Lo que pasa en Chile y en otras partes es que finalmente el trauma termina siendo sectorizado. ¿Ya? Entonces, ¿los cirujanos de tórax manejan trauma? Sí, claro, manejan trauma. Los pacientes, los traumatólogos manejan trauma, manejan pacientes politraumatizados. Los cirujanos, claro que manejan trauma. El trauma es por definición una patología quirúrgica. ¿Los cirujanos vasculares pueden tener algún rol en el trauma? Claro que sí. ¿Dentro de lo vascular el radiólogo intervencional nos puede ayudar en algún paciente politraumatizado? Claro que sí. El neurólogo, el neurocirujano, todos nos pueden ayudar al manejo del paciente politraumatizado. El problema es que cuando tenemos el paciente al frente, nos enfrentamos a un paciente que tuvo un trauma. Y ese paciente con trauma puede haber tenido múltiples lesiones que afectan múltiples órganos. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene solamente una fractura de pelvis, por ejemplo, o una fractura de fémur, pero el resto está tranquilo, está bien tolerado, puede que no tenga ningún problema. Como médico que voy a recepcionar a ese paciente en el servicio de urgencia, lo que necesito es un traumatólogo que haga lo que sabe hacer y que es operar. Que lo inmovilice, que le ponga placa, pero no sé, un clavo en el medidor, no tengo idea. Pero es una patología traumatológica y que el traumatólogo o el ortopedista es capaz de manejar. Pero ¿qué pasa si a ese mismo paciente, le agrego ahora, tiene la fractura de fémur, pero es una fractura expuesta? Y tiene mucha pérdida de partes blandas y tiene mucha pérdida de músculo. Probablemente el traumatólogo no va a ser suficiente y tiene que entrar a jugar algún otro especialista, como por ejemplo un cirujano plástico. Que sea capaz de hacer un buen aseo, que tal vez un colgajo, etc. Ahora, ¿qué pasa si a ese mismo paciente le agrego una laceración hepática? ¿Cómo cambia eso el manejo? ¿A quién involucra primero? ¿Quién va a manejar a ese paciente? ¿Quién va a actuar como cabeza? Uno podría decir por las prioridades, bueno, estabilizaré el fémur, pero no puedo tener una lesión de viscera hueca, o no puedo tener un hematoma, una sensación hepática importante, en el fondo asociada a mucho líquido lírico intratominal, o a compromiso hemodinámico, su paciente tiene que ir a pabellón. Ahora, por otro lado, no puedo ir a pabellón al tiro, porque ese fémur va a seguir sangrando y puede sangrar de forma significativa. Por lo tanto, si me va a demorar tres horas la cirugía, no puedo tener un fémur no estabilizado, o no inmovilizado, en el fondo reducido, para evitar que deje de sangrar. Entonces, ya se empieza a complicar la cosa. ¿A quién voy a llamar primero? ¿A quién va a ver el paciente? Y si es que no existe la figura médico de urgencia, ¿quién va a tratar de ese paciente? ¿Quién va a tratarlo? ¿Quién va a recibirlo? ¿Quién le va a hacer el diagnóstico? ¿Y quién va a tomar las decisiones de qué se hace primero? El mismo paciente, por ejemplo, que además tuvo en la fractura de fémur, que tiene desplazada, tiene una lesión arterial. Y tiene desde la lesión arterial, por supuesto, hacia distal, toda la extremidad isquémica. ¿Cómo empieza a jugar eso dentro de las prioridades? De nuevo, y aquí se mete, por ejemplo, otro especialista, que es el cirujano vascular. ¿Cómo metemos al cirujano vascular dentro de este desastre? Y que estamos hablando de un solo paciente. Peor aún si tiene la mala suerte el paciente de tener todo lo que les he comentado, y además tiene un matemato más subdural. Entonces, ¿cuándo meto al neurocirujano? ¿Cuándo lo llamo? ¿Cuándo ese paciente va a conocer al neurocirujano? Una vez que lo conozca, ¿qué cosa tengo que resolver primero? ¿Tengo que ir a la arteria primero, o al abdomen, a la fractura expuesta, al subdural? ¿Qué es lo que soluciono primero? Y ahí es donde, cuando empezamos a involucrar muchos chefs, hay dos cosas que pueden pasar. Una es que cada uno, y sin ninguna mala intención, sino que por el sesgo propio de ser un especialista, va a creer que lo suyo es lo más importante. O sea, me imagino poco a un neurocirujano diciendo, no, tranquilo, si el subdural lo veo yo después. O al cirujano diciendo, no, tranquilo, si la cirugía neopática aguanta. Cada uno quiere, en forma bien intencionada, ofrecerle lo mejor que sabe al paciente. Y cuando tenemos muchos cocineros, finalmente el resultado que obtenemos puede que no sea el óptimo. O la otra opción, en un sistema un poco más viciado, o con gente que no le gusta mucho lo que hace, o que están mal definidas los roles. Como por ejemplo en algún servicio de urgencias, donde todavía los TEC los ven los cirujanos, por definición, por ejemplo. Y existen en lugares, públicos y privados, en Chile, que ese es el enfrentamiento todavía. Que el TEC lo ve el cirujano porque es trauma. No estoy diciendo que no necesariamente el cirujano no sepa manejarlo, ni sepa evaluarlo. Pero se empieza a diluir la responsabilidad. Cuando algo es de todos, finalmente termina siendo de nadie. Por lo tanto, es más probable que nadie quiera asumir la responsabilidad con un paciente cuando la responsabilidad es muy compartida o está parcelada, o segmentada. El médico de urgencias puede decir, no, el paciente tiene un TEC, es trauma, que lo ve el cirujano. El cirujano puede decir, no, el paciente tiene un TEC, que lo ve el neurólogo, que lo ve el neurocirujano. Bueno, y así nos vamos pasando la pelota y ambas opciones, el que todos quieran aportar y todos crean que es importante lo suyo y empujen por hacer lo suyo, o que todos empiecen a tirar la pelota y que nadie finalmente se haga cargo de, impacta en forma negativa en el pronóstico del paciente. Aumenta la mordi y mortalidad. Aumenta las lesiones que se nos pasan. Aumenta los problemas, en el fondo, en definir las prioridades de manejo del paciente. Y todo esto se traduce en una mayor mortalidad del paciente politraumatizado. Lo que es complejo, porque como sabemos, el trauma afecta a la población joven. Más allá del drama social y personal y familiar, que significa perder a alguien de 21, 22 años, 23 años, 25 años, a alguien joven, está todo el problema económico y de sistema que hay detrás. O sea, alguien de 25 años debería ser parte de la fuerza laboral de un país y se pierden, al perder un integrante de 25 años, se pierden años de vida útil, años de vida laboral en que el paciente va a estar cotizando, va a estar aportando a FONASAP, etc. Y va a estar generando plata para el Estado, plata para el país. Por lo tanto, es un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que queremos hacer con este curso? Es tratar de traspasarle la idea de que no necesariamente un especialista en urgencias. Para mí, personalmente, esto es un sesgo personal. Idealmente debería ser el médico de urgencia. Pero si no es así, porque durante años y por mucho tiempo no va a haber médicos de urgencia en todas las urgencias, la idea es que el médico que esté trabajando en la urgencia, el equipo de salud que esté trabajando en la urgencia, entienda que este es un paciente del sistema. Es un paciente del equipo. Del equipo de urgencia, del equipo hospitalario, del equipo quirúrgico. Es un paciente del equipo. En la medida que lo entendamos de esa manera, y que haya alguien que lo entienda de esa manera, y que sea capaz de tomar las decisiones con esta visión detrás, el pronóstico del paciente va a mejorar. Nosotros queremos que el médico que esté en la urgencia. Y no solo el médico, sino que el equipo. Porque el director de orquesta, sin su orquesta, es absolutamente nadie. Es alguien con cara de loco nomás, moviendo un palito frente a nadie. O sea, es un loco. Si no tiene una orquesta detrás. O sea, el equipo de urgencia es el equipo que tiene que tomar las decisiones. El médico de urgencia, el médico que está trabajando en el servicio de urgencia, que recibe al paciente, es el médico que debería tomar las decisiones para el paciente. Es el que tiene que dirigir al equipo. Y por el equipo entendemos al personal de enfermería, a los técnicos paramédicos, al kinesiólogo, al cirujano, al neurocirujano, al banco de sangre, a la UCI, etc. O sea, a todos los especialistas que rodean al manejo del paciente politraumatizado. Y que dependiendo del centro donde estemos, vamos a tener más o menos acceso. El equipo va a ser más o menos grande. Pero siempre vamos a tener un equipo detrás. Y nuestro rol, o el rol del médico que está ahí, es dirigir. Dirigir a quién? Dirigir a un equipo. Un equipo de gente. Que tiene que tomar las decisiones correctas en los tiempos correctos. Este médico o esta cabeza de equipo debe velar por el paciente. Todas las intervenciones que deberíamos tomar deberían estar centradas en el paciente. No en el cirujano, no en el neurocirujano, no en el de la UCI que, pucha, no me lo recibe si no está intubado. Deberían estar centradas en el paciente. Por lo tanto, deberíamos hacer y tomar las acciones que hayan demostrado algún beneficio en el manejo del paciente. Y dejar otras razones para tomar decisiones de lado. Es muy importante que estemos entrenados en toma de decisiones porque sobre todo en trauma, el tiempo es vital. Y no podemos volver atrás a mejorar las decisiones que tomamos. Tenemos una opción y el paciente habitualmente tiene una opción de tratarse y de que nosotros tomemos las decisiones correspondientes. Y algo súper importante que cuesta entender muchas veces es que pedimos ayuda. El que conoce sus limitaciones y este director de orquesta, este director de equipo, tiene que tener muy claras sus limitaciones. Porque yo puedo hacer ciertas cosas. Yo puedo poner un tubo pleural, yo puedo, no sé, poner un central, yo puedo intubar a un paciente, yo puedo hacer distintas maniobras y distintos procesos de reanimación. Pero cuando llego al momento de que, mira, ¿sabes qué? Le pusimos un tubo pleural, pero ya salieron dos litros de sangre en, no sé, cinco minutos por el tubo. Ese paciente ya excede a mi capacidad. Por lo tanto, tengo que saberlo porque tengo que llamar a quien corresponda en los tiempos que corresponda. No cuando lleve una bulemia completa a través del tubo, sino que en el momento que me doy cuenta, clampeo el tubo y llamo a un cirujano. Porque ese paciente necesita estar en el pabellón. Dejó de necesitar el equipo de urgencia, dejó de necesitarnos en ese momento y empieza a requerir otras ayudas. Y que esa ayuda puede ser el neurocirujano, puede ser el cirujano, puede ser el cirujano tórax, puede ser el banco de sangre, etc. Hay un montón de elementos que rodean al manejo del trauma que van a ir ayudando. Pero todo parte de que el que recibe al paciente, que el que conoce al paciente primero, tenga la capacidad de decir, no puedo, necesito ayuda. Lo mismo, yo puedo ser muy bueno manejando vía aérea, pero si no puedo manejar una vía aérea en un paciente poli-traumatizado, tengo que tener mi equipo de anestesia cerca. Y saber cuándo tengo que llamarlo, no cuando el paciente está en paro por hipoxia, porque llevo cinco intentos y todavía no lo puedo intubar y uno de los enfermeros se desesperó y llamó a anestesia. Sino que tengo que tener la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Hice un intento, no veo nada, está lleno de sangre, necesito un cirujano porque vamos eventualmente a hacer una vía aérea quirúrgica, pero démosle una adopción a un anestesista antes de que quede el desastre. Entonces, todas estas características tienen que tener esta entidad o este médico, este equipo que se haga cargo del paciente poli-traumatizado. En medicina, en trauma, hay mucho de ego. Y en la medida que sigamos manejándonos por ego, vamos a seguir tomando decisiones equivocadas y vamos a seguir teniendo problemas. Tenemos que tratar de que las decisiones que tomemos y todas nuestras acciones estén orientadas hacia el beneficio del paciente. Les insisto, no... ...locales, de que la UCI me lo acepta de tal manera o de tal manera, de que no, que el banco de sangre dice esto, que la guía, el protocolo... Es enfocado en el paciente. Y todas nuestras acciones tienen que ser en el mejor interés del paciente. Y para eso hay que entender. Y hay que saber harto de trauma para poder entender por qué hacemos algunas de las cosas que hacemos. Este curso no es una TLS. O sea, no pretende ser una receta de cocina para que ustedes apliquen en todo el paciente poli-traumatizado. Tampoco es el gold standard del manejo del trauma. El manejo del trauma... Hay mucha investigación, sobre todo en los últimos años, sobre trauma y la información va cambiando rápidamente. No es si a la TLS que le ha costado actualizarse en muchos de los temas. Tampoco es un curso de cirugía y durante el curso van a escuchar un montón de veces que el trauma es una patología por definición quirúrgica. Por lo tanto, si ustedes no tienen cirujano o no tienen acceso a cirujano, no deberían estar recibiendo pacientes ni manejando pacientes con poli-trauma o trauma severo. Un paciente que, dependiendo de dónde estén, van a tener que tomar, estabilizar y trasladar. Y vamos a dedicar un par de clases a eso también. ¿A qué pasa si estoy en un centro donde no hay cirujano? No tengo que sacar al paciente de otro lado. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿Y qué es lo que sí pretende ser? Pretende entregarle herramientas para que entendamos los fundamentos teóricos del manejo del paciente poli-traumatizado. Les vamos a entregar una lista y un enfrentamiento desde el punto de vista de prioridades que es bastante fisiopatológico y es bastante entretenido de entender de por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo podemos elegir qué hacemos primero y qué hacemos después. Segundo, nos gustaría que conozcan el concepto de reanimación de control de daño. No es cirugía de control de daño, que es una parte de la reanimación de control de daño. Aquí vamos a ver la hipotensión permisiva, vamos a ver la resurrección hemostática, vamos a ver la cirugía de control de daño. Es todo una estrategia de reanimación que ha ido cambiando en el tiempo. Vamos y queremos entregarle herramientas para que logren priorizar las intervenciones en el manejo del paciente poli-traumatizado. A través de ejemplos, a través de casos clínicos, a través de mostrarles pacientes en distintas situaciones, queremos que empiecen a entender por qué hacemos algunas cosas primero, algunas cosas antes que otras y por qué hay cosas que dejamos de hacer. ¿Cómo lo haremos? Al igual que los otros cursos, si alguno de ustedes ha hecho los otros cursos, vamos a utilizar dos herramientas. Una que es Slack, que es básicamente una herramienta que nos permite mantenernos conectados, nos permite generar debate, compartir archivos, compartir video, lo que quieran se puede compartir vía Slack. Y otro es PlayPosit, que nos permite subir clases y subir clases con actividades insertas en los distintos videos. Lo que va a aumentar la probabilidad de que retengan la información y que vayan aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. La idea es generar discusión en el grupo, escuchar cuáles son sus experiencias. Nuestra idea es mezclar gente, o sea, mezclar médicos con enfermeros, con reanimadores del SAMU o kinesiólogos reanimadores. Ojalá sería ideal con intensivistas, o sea, con gente fuera de la urgencia para que conozcan por qué hacemos lo que hacemos desde el servicio de urgencia. Por qué la importancia de funcionar en red y funcionar en equipo. ¿Qué es lo que veremos? En la semana 1 nos vamos a enfocar a aspectos generales del trauma. Vamos a ver por qué nos importa el trauma, vamos a ver cómo se define un paciente politraumatizado, vamos a ver y analizar de qué se mueren los pacientes politraumatizados que llegan al servicio de urgencia y los que no llegan de qué se mueren. Vamos a discutir en una clase bien entretenida de si existe este famoso concepto de la hora dorada de la TLS, que dentro de la primera hora todos los pacientes ya están en un centro de trauma y sabemos que eso ya no es tan así. Vamos a hablar de la TLS, vamos a ver si vamos a hablar por protocolos o por manejo ajustado al paciente. Y finalmente vamos a hablar algo de la cinemática del trauma que entendemos que es importante, sobre todo para sospechar algún tipo de lesión. La segunda semana vamos a hablar de la importancia del trabajo en equipo, por qué es importante, cómo podemos hacerlo mejor. Vamos a hablar del concepto de reanimador en trauma, no tanto el espacio físico como la figura del que dirige el trauma, que debería ser un médico que es el que va a ir tomando decisiones. Y ahí vamos a ver qué características tiene que tener este médico y qué requisitos debe tener este médico, que en ningún caso es que sea un especialista en medicina de urgencia. Para mí, le insisto, idealmente debería ser un médico especialista en urgencia, pero eso no va a pasar en mucho tiempo. Vamos a discutir el tema de las prioridades de las intervenciones, cuál es la razón para hacer las cosas que hacemos y en el orden que las hacemos. Vamos a hablar de la cadena de supervivencia en trauma, la toma de decisiones en trauma y finalmente una introducción al paciente politraumatizado que ingresa en shock. Qué significa, qué pensar, cómo nos preparamos. La semana 3 vamos a entrar más a la evaluación y esto es particularmente relevante con lo anterior. Esto es muy importante en el paciente que ingresa en shock, pero es importante en todo paciente que ingresa politraumatizado. Vamos a discutir qué significa la evaluación primaria y vamos a ver todos sus componentes. A, B, C, U, D, E. Vamos a discutir aspectos específicos. Cada una de estas letras va a ser una clase, que son clases cortitas, con actividades metidas entre medio, pero para darles a pensar de cómo evaluamos los pacientes y cómo este A, B, C, U, D, E, que se ve secuencial y se ve bien bonito, en realidad es mucho más complejo que eso y hacemos hartas cosas al mismo tiempo. Y tenemos que saber qué priorizar y cuándo priorizarlo. La semana 4 vamos a ver la importancia del ultrasonido. ¿Por qué es importante el ultrasonido en el mejor trauma? Vamos a ver el protocolo de evaluación ecográfica en trauma, trauma abierto del ultrasonido, trauma cerrado del ultrasonido, qué diferencias tienen, rendimiento del ultrasonido en un motorax, qué tan bueno el ultrasonido en detectar la presencia de líquido libre y quizás la clase más importante es qué hago con lo que encuentro. Tengo un IFAS positivo, un IFAS negativo, un paciente en estas condiciones, qué hago, qué es lo que debería hacer. La semana 5 nos vamos a dedicar a la reanimación de control de daño. Vamos a hablar de hipotensión permisiva, vamos a hablar de cirugía de control de daño, que debe ir enfocada al control anatómico del sangrado y vamos a hablar de resucitación hemostática, qué es de dónde viene, qué incluye, a quién lo aplicamos, cómo lo hacemos, si no tengo sangre, qué hago. La semana 6 vamos a pasar más allá de la evaluación primaria, de la reanimación inicial y vamos a hablar de evaluación secundaria, vamos a hablar de TEC, vamos a hablar de algunas fracturas por sistemas, de pelvis, de huesos largos, fracturas expuestas, fracturas costales, vamos a hablar del concepto de lesiones ocultas y el concepto de la evaluación terciaria, qué es eso. Vamos a hablar también de las construcciones pulmonares. La semana 7 vamos a ver un poco burrí de desastres en el contexto de trauma. Vamos a ver un paro traumático en trauma abierto, un paro traumático en trauma cerrado. Vamos a conversar aquí el traslado del poli-traumatizado. ¿Cómo lo hago? Me llega un paciente poli-traumatizado grave, estoy en un centro donde no tiene cirujano, no tiene UCI, no tiene pabellones, qué hago para trasladarlo a las mejores condiciones posibles, a dónde corresponda, qué vía utilizo. Ya lo voy a utilizar por vía aérea, por vía marítima, dependiendo de donde esté, por vía terrestre, etc. Vamos a conversar del trauma en la embarazada, cómo cambia el embarazo y qué debería ser distinto en la paciente embarazada que sufre un trauma. Y vamos a hablar de el médico que recibe al paciente rescarado, al paciente que le llega del poli-traumatizado, o sea, que le llega del prehospitalario, poli-traumatizado al servicio de urgencias. ¿Qué cosas tengo que pensar? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que priorizar? Y en la semana 8 vamos a revisar y vamos a tratar de derribar algunos mitos en relación al manejo del trauma que vienen de nuestros amigos cirujanos, de la TLS, de mucho tiempo atrás. Como por ejemplo la utilidad del tacto rectal, el labo peritoneal, reanimación con suelo fisiológico, reanimación contra metas de laboratorio, tabla espinal e inmovilización y hipotensión para el diagnóstico de shock. Son todos mitos que esperamos en esta semana ir derribando de a poco, siempre justificado y entregando las razones de por qué sí y por qué no. Y por último, la semana 9, vamos a agregar una última semana que va a ser tres videos de resumen de todo lo que hemos conversado, más la evaluación del curso. Disfruten el camino. El trauma es un tema que es muy interesante y que los médicos muchas veces nos sentimos incómodos manejando porque sentimos que no tenemos idea. Y es cierto que muchas veces no tenemos idea porque nadie nos enseñó esto. En el primer grado es muy poco lo que se habla de trauma. Es casi nulo. Por lo tanto, aprovechen esta oportunidad. Disfruten el camino. Si no son médicos, si son enfermeros, son reanimación, entretenganse. Traten de entender por qué los médicos deberíamos hacer las cosas que deberíamos hacer. Búsquen la justificación. Van a encontrar algunos datos prácticos que ustedes van a utilizar en las llamadas al prehospitalario, cuando vayan a terreno, cuando vayan a la calle. Van a encontrar algunas cosas que van a hacer y algunas otras cosas que deberían dejar de hacer. Por lo tanto, disfruten el camino. Disfruten el aprendizaje. La evaluación no importa tanto. El que no, que tienen que dar una nota y el certificado. Está bien, lo vamos a dar y van a tener sus notas. Todo lo que quieran. Porque es un curso pensado para eso. Pero disfruten, lo aprendan. Tienen una buena oportunidad. Se van a dar ocho semanas para poder discutir con un grupo de especialistas el manejo de un tema que es bastante complejo. Sean ustedes parte del equipo que va a manejar al paciente por el traumatizado. Sean parte de la orquesta, si no el director de orquesta, que va a ser el que va a tomar las decisiones en manejar al paciente por el traumatizado. Tratando siempre de hacer lo mejor para el paciente. Muchas gracias, amigos. Esperamos que este curso tenga éxito y que lo aprovechen lo más posible. Nos vemos en la primera clase el lunes 6 de agosto. Un abrazo. Chau.